No sé cómo empezar esto pues, te estoy preguntando y no me diste. Tengo pánico escénico, me da miedo la cámara, aquí ando en compañía de mi hijo en la unidad deportiva, tratando de hacer un poco de deporte, ya un poco agitado la verdad porque está un poco fuerte el sol. No, es que subí contenido pero lo que me gusta a mí es porque primeramente tiene que gustarme a mí para que le guste a la gente. Si no me gusta a mí, pues no lo voy a disfrutar y no voy a disfrutar lo que estoy haciendo, va a estar un poco forzado. No sé realmente cómo de qué. ¿Cuándo? Tienes que andar de bueno para grabar. Tengo que andar de buena para grabar y se gane. Él es el que está más metido en este rollo, pues yo casi no. Pero sí me gusta, sí me gusta y sí quisiera hacer algo. Compartirles un poco de mí, de mi vida, de mi coraje también porque somos seres humanos y... Andamos en la lucha. Aquí anda Gael, mira, bien asoleado. Andamos queriendo hacer deporte, pero con la chingada está fuerte el sol. Ya está un poco cansado, compañero. A otros miramos mucho YouTube, a mí me gusta Marquitos Toys, me gusta ver a Marcos Getó, porque se me hacen... Pues personas auténticas y eso es más o menos lo que yo quisiera grabar, pero no así de ese tipo de contenido, pues, sino otras cosas. Yo, yo por ejemplo, soy panadero. Me gustaría meter cosas de panadería, qué es lo que hago en el trabajo, cómo se trabaja. Y mi día a día también, ¿por qué no? ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, para grabar ahí, tener de buenas y lo que quiere grabar. Sí. O sea, lo que quiere o... ¿Cómo, cómo, cómo? Lo que quiero y lo que quiero o cómo? Sí, lo que disfruten, ¿no? ¿O qué? Sí, así es. Pues, no sé editar. Hablo un poco raro. Pero, quiero empezar a hacer esto, la verdad, porque... No sé, es algo que yo traigo, traigo siempre. Siempre he querido hacer esto, bro. Ya lo más es por diversión, para agarrar cura. ¿Eh? ¿Y mi primer video? ¿Cuántos meses de la vida con las fantasías? No. Él es mi hijo, tengo dos hijos más que quiero y extraño mucho. Kenia y Brian. Kenia también tiene un canal. Kenia también tiene un canal. Empezó más, mucho menos antes que yo. Ahí lo voy a poner a la edad, porque es el que le entiende a esto. A ver. Bueno, ya viste. Hola. Nada más para finalizar el video, este, que hicimos hace rato. Este, es mi primer video. Espero que yo entienda. Este, no soy muy dado a las cámaras. Estoy un poco verde, o más bien verde en esto. Pero poco a poco, iré aprendiendo, iré aprendiendo y subiéndole, pues, más, más contenido de mi vida. Gracias. ¿Cómo? ¿Tú los editas? ¿O qué? ¿No tenemos, o qué? ¿Ahí está? Ya sé, ya sé que eres listo y bueno para eso. O lo estoy diciendo. Ya en la nata no, yo soy un poco burrillo para esas cosas. Pues tú chingada, ma, está caliente. ¿Eh? ¿Cómo? Así que... Arre. ¡Gracias!